En la mayoría de las máquinas, la secuencia de operación, que son las que van a ustedes mirar, que son las máquinas de 80% en eficiencia en adelante, la mayoría así funciona, incluyendo a las de 70% en action draft. Así funciona. Lo primero que ocurre, si usted ya tiene sus apuntes de la secuencia de operación, sabe que lo primero que ocurre es la llamada de calefacción. Eso es el paso número uno. Ocurre la llamada de calefacción y eso dónde entra? En el termostato. Es lo primero que ocurre. Paso número uno. Prendemos el termostato. Paso número dos. El termostato recibe esa señal, la interpreta y lo primero que hace es verificar. En el paso número dos. La tarjeta recibe esa señal por el W y luego lo que hace es de que prende o manda a una prepurga primero al inducer. El inducer es el que induce esa corriente natural de aire, recuerden, y es el que también a la misma vez se encarga de sacar los gases combustibles quemados. Bien, este inducer va a traer una pequeña carcasa en él con un tubo conectado. Ese tubo conectado sale una manguerita y se conecta a un sensor de presión. El mismo inducer, cuando inicia, prende. Este lo que hace es de que a la presión, acuérdense, a la presión que él genera. El sensor de presión viene por columnas de agua. Hay algunos que se cierran a punto 20, punto 30, punto 40, punto 50. Entonces, cuando el inducer prende, él genera un pequeño vacío y hace que se cierre el diafragma del sensor de presión. Al censar, al cerrarse ese sensor, pues se cierra el circuito. Al cerrarse el circuito, le manda el regreso a la computadora y le dice, estoy libre.